La verdad es que tenemos un programa, de eso es que les encanta, porque Alma pues está aquí con toda la actitud, como siempre, lista para hablar de temas interesantes. Hasta querida Almita, que ya es en el radio, la gente la quiere mucho, y pues está como siempre con nosotros. Almita, ¿cómo estás? Hola, hola chicos, pues muy buenas noches, estoy súper feliz y muy emocionada, porque hoy tenemos un súper tema, un programazo. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y saludos a toda la familia de UNED Radio. Al contrario, tú ya no necesitas invitaciones a tu casa, mi querida Alma, mi querido señor Leo, veo el arte, mi querido Leo, que tanto ves hermano, nada más te veo agachado ahí programando y poniendo y compartiendo. Sí, fíjate, aquí andamos a la orden, nada más que, no sé si va atrasado mi internet, pero, ah, ya apareció, ya apareció, ya está acá. Ya te estás viendo, ya te saludaste. Salud, lo que pasa es que luego uno sale y uno está hablando y ya cuando entra, ahora sí que el live tal cual, nos agarra ya así de, ah, sí, claro, y la gente no sabe lo que hablamos antes. Pero bueno, gracias Almita por estar aquí, ahora sí te saludo con mucho gusto. Miquel Amaro, muchas gracias, y pues aquí estamos, buenas noches a toda la gente que ya se empieza a conectar. Con toda la actitud, jueves, jueves de milagros, el último, el primer jueves, perdón, el primer jueves de otoño, mi querida Alma. Oye, te voy a cambiar el nombre porque ahí dice Miriam Shemuo. 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 ¿Verdad? ¿Quién es Miriam? Mariam. Mariam Shemuo. Sí, 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 no, fíjate que no sé por qué aparece ese nombre, si ya me habían comentado antes, pero no sé por qué aparece. Ya te cambiamos. Ya te cambiamos, estás configurada así, yo creo que a la hora que entras en el Zoom automáticamente, a mí también de repente me hace esas cosas, me pone Yasmin Fajardo. ¿Verdad, Milito? Sí, sí. De repente me pone Yasmin Fajardo, y aquí quién sabe quién será, pero así me pone de repente. A mí, por ejemplo, me aparece un nombre de Enrique Alejandro Martínez Valdés y yo, no tengo idea, pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Así pasa, así pasa cuando sucede. Oigan, tu misión de vida, ese tema la verdad está padrísimo, está muy interesante. Alma siempre nos trae temas muy padres, muy, muy, pues que a la gente le da mucho que pensar, ¿no? Nos pone a pensar realmente porque cuántos y cuándo no nos hemos preguntado realmente a qué, a qué vinimos, ¿no? Yo sí me he preguntado muchas veces, o sea, ¿qué vinimos? ¿Qué estaré haciendo? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré en mi misión de vida? Y las voy a ser bien honestos, la verdad es que no sé, yo todavía no sé si estoy haciendo a lo que vine. No sé si me quiero leer, ¿tú sabes que estás haciendo la misión de vida? Mira, yo la neta no sé ni para dónde voy, ni dónde estoy. ¿De plano? Eso es lo que puedes pasar, sí, por supuesto, en este momento, o sea, hace dos años yo sabía bien lo que quería, porque todo iba fluyendo de una manera que dices, ah, esto tiene que fluir de esto como yo quiero, como se tenía que dar por el trabajo. Y estabas contento además, y estabas contento. Y estabas contento y hacías cosas y el trabajo iba fluyendo y demás. Ahorita con este tema, la pandemia, híjole, todo se vino abajo, todo lo que teníamos se vino abajo, trabajo, no hay trabajo, no hay esto, no hay el otro, no hay venta, o sea, hay mucho bloqueo, por ahí dicen. Entonces, este... Ahorita no sabes. O sea, ahorita no sé. Oye, pero yo creo que así estamos muchos, ¿no? Ahorita Alma nos va a platicar de eso, mi querido Leo, pero yo creo que así estamos mucho. Que nos vayan ahí escribiendo, nada más, antes de que empiece Alma, le quiero preguntar, Almita, ¿vas a hacer canalización hoy para que la gente vaya escribiendo? Este, sí, 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 yo creo que contemplamos un... ¿Mande? No, 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 está bien, está bien, nada más que escriban más al rato porque se va a llenar, se va a llenar esto. Ok, cuando Alma nos diga ya, entonces que empiecen a escribir, pero que se vayan preparando, ¿no? Se vayan preparando para que si alguien quiere contactar ahí con algún ser fallecido, pues Alma, la verdad es que siempre está muy dispuesta y eso se lo agradecemos. Entonces, vayan pensando con quién, para qué, para que sus preguntas sean inteligentes. Así es. Para que contacten de verdad de una manera padre y aprovechemos a Almita a su disposición como siempre. Entonces, mi querida Almita, obviamente tú sí, a ti no te pregunto porque pues tú sí estás en misión de vida, tú sí sabes a qué viniste, pero te tengo que preguntar, antes de que te pasara ese accidente que tuviste, accidente pues clínico, antes de que murieras clínicamente, ¿estabas en misión de vida? ¿O no sabías? La realidad es que, ¿sabes qué pasa, mi Maro, mi Leo? Tenemos una distorsión, una definición distorsionada acerca de la misión de vida. Si tú me haces esa pregunta, yo te digo, sí, en realidad siempre está en misión de vida. Sí. Pero no nos damos cuenta. Y por eso eso es lo interesante de este tema, mi Maro. Esto es la parte amorosa, la parte interesante de este tema de misión de vida. Y quiero comenzar primero pidiéndoles a todos en nuestro auditorio y a ustedes que nos ayuden primero a eliminar ese ego. La misión de vida es de las preguntas que más me hacen siempre. Siempre que me ven en algún lugar o que me escriben o que estamos en terapia, me dicen, oye, oye, yo solo quiero saber cuál es mi misión de vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy en esta era? ¿Qué está sucediendo? Y esa es de las preguntas muchísimo más comunes que me hacen. Pero a veces tenemos una idea totalmente distorsionada. Y por eso hoy quiero iniciar este tema primero platicándote qué es el ego. El ego es esa voz interior que no vibra en amor. Esa que tiene prisa. Yo les digo a mis pacientes y a mi auditorio casi siempre, yo le he puesto el chuki. ¿Recuerdas aquel muñequito de la película que agarraba su cuchillo, que andaba correteando a todos y que parecía que traía una fuerza sobrehumana? Sí. Porque no habría con quien pudiera. Yo recuerdo aquella ocasión en donde peleaba la mamá de Andy, Andy y todos. Y nadie podía vencer a Chuki porque era súper poderoso. Este, ese chuki interior que nosotros tenemos dentro, este es el ego. Esa voz que tiene prisa. Esa voz que nada le parece, que nada le conforma, que todo el tiempo está corriendo. ¿Y por qué empiezo a abordar misión de vida con el ego? Porque el ego siempre tiene prisa. El ego es aquel, aquella vocecita que nos dice, a ver, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Para qué naciste? ¿Para qué estás con esta familia? ¿Qué está sucediendo? Y por eso es que este tema de misión de vida, como es sumamente extenso, primero tenemos que reconocer nuestro ego para dejar la prisa a un lado, para dejar el temor, para dejar los cuestionamientos lógicos e ir más hacia el corazón. Porque es ahí en donde vamos a encontrar nuestra misión de vida. Las personas piensan y siempre me dicen, ¿cuál es la misión de vida? Y creen que la misión de vida es una acción por hacer. Yo vengo a coser, a tejer, a barrer, a limpiar, a soñar, a ayudar, pero en realidad tu misión de vida tiene que ver con tu ser, con tu alma, con la proyección que vienes a dar, a brindar a este planeta, a esta tierra, y con lo que vienes a aprender hacia ti mismo. La misión de vida no es solamente una actividad. Las personas a veces nos cerramos de la mente y decimos, no, si yo no estoy barriendo, entonces no estoy cumpliendo mi misión de vida. Y en realidad no es eso. Tu misión de vida es muy extenso. Tu misión de vida viene a ser tu ser, tu alma, tu aportación. Y por eso hoy quiero invitarte a recordar esto, porque yo no vengo a enseñarle nada a nadie. Y yo solamente estoy recordándote. Algo que ya sabes, pero que con el paso del tiempo has olvidado. Nosotros venimos a esta tierra con dos misiones, una colectiva y una individual. Y lo que yo vengo a hacer en esta tierra de manera colectiva, vengo a dar mi aportación desde mi felicidad. No hay manera que alguien no cumpla misión de vida y se vaya de esta tierra y diga, ay, no, creo que nunca supe a lo que venía a ser. Pero es que no nos damos el tiempo de conocernos, Maro. A veces nos hace falta tiempo para saber de nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué le gusta a Alma? ¿Qué viene Alma a hacer? ¿Qué es lo que en realidad quiere aprender? ¿Para qué soy bueno? La misión de vida también está súper ligada a mis talentos, pero a mis talentos naturales. Esos que haría si me pagaran o no me pagaran. Esos que haría en donde estuviera, si estuviera frente a un auditorio de 500 personas o frente a una sola persona. Esa acción que tú haces, donde te desbordas totalmente y deja de ser un trabajo, deja de ser una labor pesada, sino comienza a ser esta parte de diversión, de felicidad, de estar en gozo plenamente. Por eso es que hoy quiero que comencemos a aterrizar estas ideas y que nos preguntemos a nosotros mismos. Tú, desde donde estás, amigos del auditorio, quiero que te hagas esta pregunta, porque muchas veces esperamos que alguien venga y nos diga, tú vienes a coser, a tejer, a bailar, a soñar, a barrer, a pintar, y estamos esperando que alguien más descubra esta misión de vida, pero la misión de vida la tenemos que descubrir nosotros mismos, porque la tenemos en nuestro corazón, porque la tenemos en nuestra alma, porque es algo que nos va a hacer brillar y dejar de vivir una vida en piloto automático para comenzar a vivir una vida con plenitud. En realidad... Eso, y perdón que te interrumpa, Alma, pero también solemos compararnos con seres extraordinarios, ¿no? No que no nos seamos nosotros, sino me refiero con vidas que nos pueden parecer a lo mejor... Ejemplares. Ejemplares, ¿no? No sé, si nos comparamos con Gandhi, y nos comparamos con la madre Teresa de Calcuta, con Jesús, imagínate, pues vamos a decir, pues, ¿cuál es nuestra misión de vida, no? Alguna vez un pariente me decía, tú no sabes, a lo mejor tu misión de vida fue tener una familia, tus hijos, y llevarlos hasta donde los tenías que llevar, y ahí a lo mejor esa fue, ¿no? Y te deja pensar en ese tipo de situaciones. Yo ahorita estoy imaginándome a la gente que está conectada y que puede estar pensando, pues, ¿cuál es mi misión de vida? Si estoy yo como Leo, estoy como Alma, como muchos, en que ahorita estoy confundido. Creo que eso es normal, ¿no? Claro, eso es parte de la misión de vida, autodescubrirnos. Esa es una etapa de la misión de vida, el saber qué es lo que nos gusta, el saber para lo que somos buenos. Si tú te preguntas, mi Maro, y te haces esta pregunta a ti mismo, y dices, mi misión de vida es, sin pensarlo, ¿qué es lo primero que llega a la mente? ¿Qué es lo primero? Si ustedes, amigos, se preguntan, mi misión de vida es, simplemente, respondiendo, sintiendo, no racionalizando. Muchas personas van a contestar con un verbo, yo vengo a ayudar, yo vengo a servir, yo vengo a amar, yo vengo a brindar, yo vengo a enseñar, yo vengo a aprender, todos vamos a tener una acción, y en realidad, es de ahí desde donde parte. Yo me pregunté mucho a mi Maro, y le pregunté mucho a mis ángeles, esta pregunta que me hiciste en un inicio, cuando me dijiste, ¿realmente estabas haciendo misión de vida? Lo primero que llegó a mí, cuando los ángeles me hicieron esta pregunta, yo dije, yo vengo a servir. Esa es mi misión, yo vengo a servir. Y yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, siempre fui la niña que en la primaria le ayudaba, o le hablaba a la que no le querían hablar, o compartía con mis compañeros. Me recuerdo un día, un 10 de mayo, que yo tenía 5 años, y que yo decía, ay, yo le quería regalar algo a mi mamá, pero de 5 años, pues yo no tenía dinero. No me lo vas a creer, Maro, en serio, fui al mercado, y llegaba y les decía a las personas, eso, tal cual, mi corazón natural, en el hecho de decirles, oye, le quiero regalar algo a mi mamá, y no tengo dinero. Y la gente me decía, ay, mira, yo te regalo esto, dale esto. Cuando yo llegué, mi mamá quedó sorprendida, dijo, ¿de dónde sacaste eso? ¿Y por qué te saliste de la casa sola? Y demás. Pero, es ahí en donde te das cuenta, que siempre estás cumpliendo misión de vida. Pero, ojo, la misión de vida tiene que ver con tu etapa. No es lo mismo, lo que estabas viviendo hace 10 años, o no vamos lejos, antes de la pandemia, que ahora. Claro. Y, ojo, el verbo, la acción, sí es la misma, pero las circunstancias no lo son. Claro, ¿y cómo entonces empiezo a descubrir esta misión de vida? Ve a tu corazón, vos queja tus talentos, sé feliz, comparte, hay algo natural dentro de ti, todos tenemos esas habilidades. Dios nos dotó a todos de habilidades. No hay una sola persona en esta tierra que no tenga habilidades. Y los que dicen, no, alma, es que yo en verdad no sé para qué soy bueno. Yo siempre les digo, rescúbrete, renace, vuelve a intentarlo. A lo mejor no sabes que eres buenísimo para hacer ejercicio hasta que lo intentas. A lo mejor no sabes que eres buenísimo para pintar, para cantar, para bailar, para jugar, para dibujar. Pero es que ¿sabes qué pasa, Amaro? Es ahí en donde entra el ego. Tenemos tanto miedo a explorarnos, tenemos tanto miedo, el ego nos exige tanto que dice, no, espérate, para que tú estés cumpliendo misión de vida, más o menos tienes que morir, hacer revambaramba, y entonces sí vas a volver a descubrir tu misión de vida. Yo he tenido algunos pacientitos que me dicen, alma, a mí me gustaría morir para descubrir mi misión de vida. Y yo les digo, a ver, espérate, no necesitas morir físicamente para descubrir tu misión de vida, necesitas morir espiritualmente. Y esto tiene que ver a un proceso de bajar el ego y de rendirte. ¿Qué pasaría, Amaro, si hoy descubrieras en ti mismo y dijeras, esto que estoy haciendo hoy forma parte de mi misión de vida? El hecho de que hoy esté en mi casa, el hecho de que esté con mi familia, el hecho de que mi negocio se haya truncado, el hecho de que las cosas se hayan parado, forma parte de mi misión de vida. ¿Por qué? Porque me dará todas las herramientas físicas, mentales, emocionales y energéticas que necesito para renacer. A veces, Amaro, tenemos tanto miedo a disfrutar y a ser felices, y estamos buscando el granito en el arroz, y decir, no, hasta que no baje casi casi el Todopoderoso, y se me pare enfrente y me diga, tu misión de vida es eso, lo voy a creer. Y estaba pensando antes de entrar con ustedes a live, estaba preguntándome a mí misma, en este proceso, les decía, verdad, a mí Dios solamente me dijo, te vas a dedicar a lo que yo te diga, pero jamás me dijo, vas a canalizar ángeles. La palabra que utilizó Dios es servir, amar y ser feliz. Estas fueron las grandes palabras que me dijeron cuando yo morí, y no me dijeron, Alma, vas a ser medium, vas a ser canalizadora. Yo fui redescubriendo mis talentos y mis habilidades conforme a este proceso, pero tal vez si yo hubiera seguido en mi área de abogacía, hubiera seguido cumpliendo estas tres misiones, que tienen que ver con mi misión de vida. Yo estoy ahí en donde quiero invitarlos al auditorio. Vamos a empezar a abrir nuestra mente. No nos cerremos estrechamente pensando que si no estoy, a lo mejor donde hoy tengo prisa de estar, que si no estoy ganando los tres millones de dólares al mes, que si no estoy en ese lugar, entonces no estoy cumpliendo misión de vida. No, quiero que sepas que la misión de vida siempre está, que la estás cumpliendo día con día, que la estás cumpliendo con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tu auditorio, con las personas que estás interlazando. Hoy estamos cumpliendo nosotros tres misión de vida, y los amigos que nos están escuchando, también están cumpliendo misión de vida, porque entonces es ahí, en donde hacemos la división, de mi misión de vida colectiva, y mi misión de vida individual. Hoy como humanidad, incluso con esta pandemia, estamos cumpliendo misión de vida, porque la vida nos está obligando a transformarnos. Está ocurriendo una transformación, sí o sí. Todos hemos empezado a cambiar de hábitos. Yo recuerdo mucho cuando empezó esta pandemia, que todo mundo corrió a la farmacia a comprar vitaminas, alimentarse más saludable, a empezar a hacer ejercicio, a empezar a cambiar estos hábitos, porque decíamos, necesitamos un sistema inmune fuerte, y eso fue una misión de vida colectiva. El mundo, la vida nos paró a todos, nos puso el freno de mano, y dijo, a ver, detente, ¿qué pasaría si en tu día no pudieras salir? Si entonces tu familia tuvieras que dejarla de ver, si tuvieras que aislarte en algún momento. Y esto es parte de una misión de vida colectiva, y no es algo ni que tú, ni que yo, ni que alguien más haya buscado. Es algo que sucedió, que nos alcanzó, que la vida nos lo presentó para crecer, para entonces conocernos. Y luego a veces me preguntan, ok, Alma, a ver, ya te entendí que la misión de vida sí o sí va a pasar, ¿y cómo le hago para descubrirla? Y yo te digo a ti, mírate con los ojos que Dios te ve, mírate con los ojos que la fuente te creó, mírate con los ojos de amor, ahí en donde estás, deja de juzgarte, deja de exigirte, deja de estar en este estado de querer correr, comienza a mirarte desde el amor, comienza a descubrirte. ¿Qué pasaría, Maro, si hoy hiciéramos este silencio y dijéramos, ok, estoy cumpliendo mi misión de vida porque tengo a los padres que elegí, porque tengo a los hermanos que elegí, a los hijos que elegí. La misión de vida, mi querido Maro, es más extensa que solamente hacer una actividad, es ser, es tu alma, es tu esencia, es lo que compartes, es lo que ríes, no es una acción en perfección, es realmente ir a tu corazón. Y durante esa misión de vida va a haber dudas, durante esa misión de vida va a haber altibajos, la vida no es lineal, no es nada más, ay, si ya estoy siendo feliz, y aún yo te lo digo, dedicándome a esto que me dedico, día a día nunca he dejado de aprender, día a día mi vida es un carrusel, tengo días extraordinarios, y días que a veces me gustaría que terminaran rápido, pero eso no deja de hacerme la vida hermosa, la vida fluida, eso no me detiene, porque he comprendido algo, que Dios siempre te va a colocar donde sirves más, no va a haber un solo día de tu vida, que no estés donde sirves más, pero a veces los seres humanos tenemos prisa, a veces nos atrasa el tráfico, a veces nos quedamos más tiempo en el banco, a veces por alguna razón no podemos salir de casa, y nosotros nos estamos quejando, porque es ahí en donde te digo, el ego dice, no, esto no lo estás disfrutando, esto no está bien, tal vez sería mejor si tuvieras una casota, ese carro, el esposo, la pareja perfecta, pero en realidad no te estás dando cuenta, que nadie está ni antes ni después, todos estamos en tiempo perfecto, estás donde sirves más, y si hoy servimos más en casa, pues es ahí en donde nos la tenemos que disfrutar, donde la tenemos que pasar increíble, donde tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades, para seguir subiendo, dejemos de mirar la misión de vida como solo una acción, empecemos a verla con plenitud, empecemos a ver una misión de vida real, para este mundo real, a veces nos han vendido una idea, en donde nos dice alguien que ni tan siquiera nos conoce, o no nos ha visto, tú eres bueno para esto, tú te vas a dedicar a esto, tú llegaste a esta tierra con esto, y yo te quiero invitar, la espiritualidad es construirte, es reconstruirte, renacer, es conocerte, es aprender, es equivocarte incluso, va a haber días de resistencia, va a haber días en donde digas, no, es que estoy perdido, me siento perdido, y es parte de tu misión de vida, porque tal vez cuando tú estés perdido, serás un ejemplo para la persona que tienes al lado, tal vez cuando tú estés perdido, seas la inspiración para esa persona que hoy te está viendo, tú no sabes exactamente por qué Dios te está colocando ahí, pero yo te puedo decir algo, quieres conocer tu misión de vida, primero empieza a rendirte, ríndete al plan de Dios, empieza a creer, a confiar que todo esto que te está sucediendo es perfecto, que cada maestro y cada alumno que aparecen en tu vida, te van a aportar, y ojo, tú también les vas a aportar algo, ¿qué les estás aportando a tus hijos? ¿qué les estás aportando a tus familiares, a tus compañeros de trabajo? ¿cuál está siendo tu aportación al mundo? No tiene que ver solamente con decir, wow, ya estoy ganando los millones, ya soy súper exitoso, ya estoy viviendo desde ahí, sino en realidad tiene que ver con tu alma, si nosotros comenzáramos a ver esta misión de vida desde ahí, mi maro, nos daríamos cuenta que todos los días estamos cumpliendo misión de vida, lo creas o no, ahí desde donde estás, Dios está sembrando una semilla en ti, para que germine, para que ayudes, para que aportes desde tus talentos, a lo mejor para esta etapa de misión de vida, lo mejor era que te quedaras a tu casa, en tu casa, ayudar, por ejemplo, a las labores del hogar, a lo mejor necesitaba tu familia, que empezaras a hacer talacha, que empezaras a hacer, y eso no significa que estás haciendo más o menos, estás aportando donde tienes que aportar, y esta misión de vida vamos a tener una visión diferente ante la muerte, ¿qué pasaría si muriéramos hoy? ¿qué estarías haciendo si murieras hoy? ¿cómo serías recordado? ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿con quién sería la última persona que platicarías? ¿qué pasaría si tu vida cambiara de un momento a otro? te darías cuenta que todo lo que has hecho ha servido para tu crecimiento, y es parte de tu desarrollo, y es parte de tu ser, y es parte de tu alma, y tenemos que aprender, Maro, que la misión de vida tiene que llegar desde el centro de tu ser, que no es algo impuesto, es algo para lo que eres bueno, y si no sabes hoy para qué eres bueno, pues entonces descúbrelo, y si tienes miedo de arriesgarte, pues entonces deja de quejarte, dejemos el ego a un lado, dejemos de comprar esas ideas del ego, y comencemos a disfrutar, a mí me sorprende, Maro, cuando escucho a las personas decirme, oye Alma, y si me voy de esta tierra y no cumplo mi misión de vida, y yo me sorprendo, los miro con los ojos que Dios, los ojos que los ángeles los están viendo, y digo, wow, si te miraras con estos ojos de amor, te darías cuenta que hoy estás llegando a mi vida, a recordarme que eres luz, a recordarme que eres un ser divino, y eso es algo que quiero dejar en la audiencia, y que quiero sembrar en ustedes, es mi aportación, esta es mi misión, recordarte, que eres un ser infinito de amor, que estás lleno de luz, que tienes grandes capacidades, y grandes talentos, que solamente tienes que perder el miedo, y que tienes que intentarlo, y que va a haber días que te vas a equivocar, y tal vez no todo va a ser perfecto, pero aún así estás creciendo, que hoy tú, desde donde estás, estás cumpliendo tu misión de vida, y que si quieres hacer una aportación mayor, simplemente tienes que ser tú mismo, simplemente tienes que dejar de correr, que empezar a tocar tu alma, tu ser, que empezar a dejarte ir, y a dejarte fluir, en donde Dios, tus ángeles, y el universo quieran colocarte, porque tal vez el día de mañana, sirvas mejor en una empresa, o creando tu empresa, o en otro negocio, tal vez mañana decidas hacer un giro loco de tu vida, dejar las leyes, y dedicarte a hablar con ángeles, pero eso no tiene nada que ver, en realidad es el ser, es la aportación que tú das al mundo, esto es tu misión de vida, y cuando vienes a ayudar, y cuando vienes a servir, todo va a ser remunerado, créeme, no solamente con dinero, sino con amor, con esas luz, con esas cosas, que no se pueden comprar, y el día en que tú partas esta tierra, créeme que hará alguien, que recuerde esa gran misión de vida, que tú viniste a cumplir, porque viniste con una sola palabra, tal vez con una sola acción, a lo mejor con una conferencia, a cambiar o a tocar su corazón, y no significa que alguien tenga la verdad absoluta, es que en realidad, nadie está donde no tiene que estar, Dios siempre te va a colocar donde sirves más, entonces, que hoy, sembremos esta semilla, de empezar nuevamente, a reconstruirnos, quieres saber cuál es tu misión de vida, comienza a comer, a lo mejor diferente, cosas a probar, cosas que no has probado, comienza a hacer actividades, que a lo mejor no habías hecho antes, por miedo, comienza a servir, ayudar, hablar, amar, sé tú mismo, no necesitamos crear un personaje, o copiarle la misión de vida, a Gandhi, o copiarle la misión de vida, a alguien más, porque tu misión de vida, es especial, porque tú eres igual de importante, que cualquier otra persona, no hay misiones de vida pequeñas, o grandes, en realidad, todos somos iguales, pero tú les vas a dar el verdadero valor, a lo que haces, yo, créeme Maro, que siempre te digo, no me interesa, si son miles de personas, o una sola persona, para mí es igual de importante, yo hablo igual de apasionada, y lo hago con el mismo amor, porque esa es mi esencia, esa es mi luz, no es la cantidad de personas que tocas, sino la cantidad de amor que das, la cantidad de ser que das, esa es tu verdadera misión, que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, nos han vendido una idea de misión de vida, en donde todo está escrito, y sí, va a haber personas que siempre van a tocar a tu vida, sí o sí, van a ver estos encuentros sagrados, como el que hoy tú y yo estamos teniendo, van a ver estos momentos, en donde digamos, guau, es magia, todo lo que pasó hoy, a lo mejor en tu día, en mi día, que haya sido una locura, que hoy nos deja, a las 8.29 de la noche, unidos aquí, con una gran audiencia, nadie nos escucha, por casualidad, si a ti te toca escuchar esto, es porque estás recibiendo un llamado, de allá arriba, es porque solamente esto es un canal de comunicación, y esto forma parte de tu misión de vida, a veces me dicen, Alma, pero cómo va a formar parte de mi misión de vida, aquellos maestros tormentosos, aquellas relaciones que me han lastimado, aquella violencia, aquel homicidio, y les digo, sí, porque a veces necesitamos, estos momentos tormentosos, para crecer, a veces necesitamos, de ese dolor, para levantarnos, y es parte, de tu proceso de crecimiento, cuando no sepamos, simplemente, cuál es la misión de vida, quiero invitarte a rendirte, ríndete al plan, que Dios te coloque, donde te tenga que colocar, y vívelo intensamente, porque siempre he compartido contigo, que tu primera misión en la tierra, es ser feliz, no vienes a sufrir, no vienes a quejarte, no vienes a vivir en carencia, tu esencia, es ser feliz, desarrolla tus talentos, autodescúbrete, disfruta lo que estás haciendo, hazlo con todo el amor, eso es vivir una vida intencionada, tal vez si hoy, yo me dedicara a vender chicles, créeme que lo haría, con la misma pasión, con la que igual canalizo ángeles, porque mi misión es solamente servir, dar amor, ayudar desde donde pueda hacerlo, tal vez si el internet se acabara hoy, si el mundo se terminara hoy, estaría aún haciendo lo que puedo hacer, tal vez con una planta, con un animalito, con una persona que esté al lado mío, pero no minimicemos, lo que hoy el universo ha colocado en nuestro camino, si tú estás en ese trabajo, es por algo, si tú estás hoy en esa casa, con esa familia, es por algo, autodescúbrete, renace, ve más allá, de solo este enfoque limitativo, ve más allá del miedo, comienza a renacer en cada instante, nada sucede por casualidad, hoy quiero transformar, este concepto de misión de vida, desde un lugar espiritual, desde un lugar de amor, no desde un concepto, de solo dedicarnos a ser, sino desde un talento genuino, ese en el que Dios no se equivocó, cuando lo colocó frente a ti, ¿qué tal? ¿Qué opinan de este concepto? No, pues me parece extraordinario, y viéndolo desde ese punto de vista, como tú nos lo estás planteando, me parece muy bien, digo, la verdad es que sí, siempre pensamos en una acción, y pensamos en, en querer hacer algo extraordinario, ¿no? Muchas veces también, por la información que recibimos, a la mujer errónea, cuando hemos leído algo, hemos encontrado otras personas, que igual no influyen en nosotros, si nos pueden decir, es que, la misión de vida, tiene que ser algo extraordinario, no tiene que ser algo que deje huella, pero muchas veces pensamos, en dejar huella a muchas personas, y como tú lo estás diciendo, puede ser una sola persona, puede ser en tu hogar, puede ser en tu entorno, y estás cumpliendo la misión de vida, mi querido Leo, de seguro, ahorita ya le, le moviste ahí, dos, tres tapetes, y algo nos va a comentar. No, bueno, o sea, en resumen, la misión de vida es vivir, y ya, o sea, es eso, ¿no? Es vivir con una intención, Leo. ¿Cuál sería la intención? La aportación, que venimos a dar a esta tierra. Imagínate, es más. Cuando tú estás con una persona, o cuando tú le enseñas algo, ahí te estás aportándole algo a esa persona. Entonces, desde ahí va, ¿no? Desde que te levantas, todo lo que quieras. Y como bien lo mencionabas, a veces, no siempre es estar feliz, sino a veces, te levantas de maras, o te levantas triste, o te levantas de tu estal, y cualquier cosa. Pero es parte de, es vivir, es, ¿no? Muchos dicen, es que tienes una misión de vida, como iniciamos este programa, y mucha gente se preocupa por esa misión, ¿cuál es esa misión? Y todos los días, ¿y cuál es mi misión? Y mi misión, y te les va a la vida en, en la misión. Y nunca supieron cuál fue su misión, y murieron, ¿no? Es más, hasta su pregunta puede ser, o si ya regresé, ¿por qué regresé? ¿No acabé mi misión? ¿O cuál era mi misión? Y siguen con la misión. Muchas veces. Entonces, no se preocupen. Yo siempre les digo, lo he repetido muchas veces en este programa. Nada más vivan, la verdad, si tienen algo que aportar, aporten, si pueden ayudar a hacerlo, no, sin ningún problema. Si estás enojado, no lo compartas, ese sí no, y tampoco lo contagien. Hazte a un lado, aléjate, no sé. Tú lo has dicho aquí, meditar es una opción, y no mucho, sino también, ¿no? Y creo que ese es un buen consejo. No se preocupen, ¿cuál es tu misión de vida? Es como yo te decía, ahorita no sé dónde estoy, no sé cuál es, no sé qué es lo que yo tengo ahorita, no sé para dónde voy, me refiero, dónde estoy parado, ¿no? Pero como bien lo mencionaste, todo esto que mencionaste, me queda, es ver desde dónde estás, cuál es tu panorama, y hasta dónde quieres ir, qué es lo que has aprendido, y ya de ahí vas tomando, y vas a hacer un problema, y poco a poco puedes ir saliendo, ¿no? No sé, ¿no? De verdad, no se preocupe. Y fíjate, Leo, quiero que observes esto, porque este ejemplo le va a servir a muchas personas, tal vez dices, bueno, pues yo estoy aquí, la vida me está cambiando, la vida me está llevando un rumbo diferente, y fue lo que alguna vez me tocó vivir a mí, fue lo que alguna vez dije yo, ay, carambas, estudié siete, ocho años de derecho, para que de un momento a otro esté haciendo una actividad diferente, pero tal vez para el plan eso era lo perfecto, tal vez para el plan hoy es que estés ahí sirviendo con tu familia, desde el lugar donde lo estás haciendo, acompañándolos, porque estos momentos nunca volverán a regresar, y tal vez este sea parte de tu misión de vida, ¿no? El aportarles a esas personas con las que hoy estás compartiendo, ese granito de amor, ese granito de luz, ese tiempo, ese instante, a veces nos cuestionamos más, porque siempre queremos saber el futuro, y nos olvidamos desde el presente, y el presente se nos va entre las manos, hasta que llega un momento que no nos damos cuenta. O vives en el pasado, ¿no? Estás acordándote y acordándote de lo que hiciste, y hablas de tu pasado, fíjate que yo cuando era joven, y fíjate que yo hice esto, y fíjate que yo, y olvidas tu presente, y estás pensando en el futuro que aún no está, entonces, es eso, neta, enfúquense en lo que están, ahorita, hay proyectos, están evidentes para adelante, ¿no? Eso, o si no hay proyectos, si están, se levantan, hagan lo que tenemos que decir adelante, y se haga, y ya, o sea, no hay problema, si te enojas, perdón, si te levantas enojado, si extrañas a alguien, háblale, porque muchas veces son así de, y nunca hablan con esa persona, o luego dicen, ay, es que qué estás haciendo, y tienes tu teléfono, antes era por acá, y se hablaba, ahora ya estás a la casa de WhatsApp, manda un mensaje, te contesta bien, y no, pues ya, ni modo, si quieres abrazar a alguien, abraza a alguien, si quieres darle un beso, besa, sin ningún problema, o sea, haz lo que tus emociones tienen, ¿por qué? porque lo necesitan, y tal vez a la persona, que te lo estás dando, le va a alegrar el día, si me explicó, porque muchas veces, llegamos con alguien, y le ves una cara de pocos amigos, y dices, ah, caray, está enojado, y con un, hola, qué tal, buenos días, que tenga un excelente día, no sé, qué linda, qué guapo, no sé, se ve, gracias, amable, les cambia el chico, y ya aportaste, ya diste algo, ¿no? y tal vez es tu pequeña misión, de ese pequeño día, de ese pequeño momento, cambiarle, entonces, no se angustien, viva. Y mira, te voy a decir algo, Leo, y si en este proceso, redescubres, que tus habilidades, pueden servir, hazlo, aún como ustedes, que, que sus habilidades, de comunicación, pueden hacerlos llegar, a todos los auditorios, aún sus habilidades, esas de compartir, de platicar, de servir, desde ahí, desde donde están, están haciendo que mucho panorama se abra, auto observe el enfoque y el impacto que realmente estás teniendo, es ahí desde donde quiero que observes, porque esto no solamente lo va a ser para ti, sino lo va a ser para todas las personas que hoy nos están escuchando, no esperes el gran impacto, la aceptación, el reconocimiento, porque eso es solamente una trampa del ego, reconoce a ti mismo, reconoce ese talento, nos hace falta amarnos, nos hace falta abrazarnos, nos hace falta reconocernos a nosotros mismos, porque desde ahí, te vas a dar cuenta de tus grandes dones, o tus grandes talentos, y desde ahí, vas a dar esa aportación, que vienes a dar a esta tierra, tal vez algunas personas digan, wow, yo soy súper inteligente, súper fuerte, o tengo gran habilidad para dibujar, para pintar, hazlo, compártelo, dibuja los grandes momentos de las personas, y compártelo, y la remuneración va a llegar, créeme, cuando te dedicas a lo que más quieres, cuando te dedicas a lo que no es un trabajo, sino a lo que realmente te hace gozar, te hace disfrutar, el dinero llega como consecuencia, porque es solo energía, es solamente papel, no tiene tanto valor, pero la vida te remunera, y cómo te vas a dar cuenta, que realmente estás cumpliendo misión de vida, porque vas a empezar a ser un ejemplo, para las demás personas, no solo con lo que estás haciendo, sino con la felicidad, que estás emitiendo, bien decían nuestros abuelos, el amor y el dinero no se pueden ocultar, porque tu rostro lo va a decir, porque vas a vivir apasionadamente, porque no te va a costar trabajo, porque vas a estar ahí en tiempo presente, disfrutando las buenas y las no tan buenas, las vas a gozar, porque son parte de ese proceso, de renacer, de reinventarte, y si ahora estás viviendo esta etapa de vida, de misión de vida, de no saber el camino, disfruta este momento, ríndete al plan, gózatelo, deja que esto fluya, deja que también los tiempos de Dios se acomoden, no tengas prisa, simplemente ríndete al plan, y permite que Dios acomode cada una de las cosas, circunstancias y personas, en donde sirves más, ama, disfruta, vive, y sé feliz, necesitamos tan poco para ser feliz, pero a veces nos estamos cuestionando tanto, necesito la casa, el carro, los hijos, el marido, el cuerpazo, esto para disfrutar y ser feliz, no es cierto, no lo necesitas, solamente necesitas querer ser feliz, aprendamos a autodescubrirnos, porque dependiendo del etapa en la que estemos viviendo, nos va a tocar esa misión, de vida, si bien es cierto, venimos a hacer un verbo, una acción, a servir, a platicar, a lo mejor a dibujar, a hacer una misión en especial, dependiendo de la etapa de vida, va a ser la cantidad de aportación que vas a dar desde ahí, no es lo mismo cuando teníamos siete, ocho años, ahora en la edad que tenemos, transformémonos aún con el mundo que se está transformando, ahora vemos esta nueva aportación, y seguiremos compartiendo desde nuestra alma, desde nuestro ser, ¿qué opinas? A mí me queda muy claro que tú estás, tú estás haciendo lo que te gusta, mi cría Alma, y aparte lo haces muy bien, digo, esa es la verdad, te lo digo, te lo digo con toda honestidad y con mucho cariño, porque le llegas a mucha gente, yo estoy viendo yo a toda la gente que está conectada, pero no solo eso, la gente que se conecta después, porque tú lo estabas diciendo hace rato, estabas hablando, estabas diciendo, es que no importa que llegues a una o a dos, no llegas a una, llegas a muchas, tú eres de las personas que cuando estás conectada, la gente empieza a interactuar contigo, por los mensajes que das, y los mensajes que quedas, que vienen del corazón, o como tú decías, bueno, yo soy una herramienta de Dios, y estoy transmitiendo lo que Dios les está diciendo en este momento, a toda la gente que está conectada, pero lo haces, y lo haces muy bien, y lo haces extraordinario, y qué bueno que leo yo en servidor, pues podamos aportar de alguna manera, la plataforma, la página, lo que sea necesario, y también créeme que lo hacemos con mucho cariño, hay mucha gente que está escribiendo, hay mucha gente que ya está ahí interactuando, mi querido Leo, qué te parece, mi querido Alma, si a partir de este momento, hacemos un hashtag, que tú nos digas, algo que tú siempre, qué pasó Leo? Es que puede ser hashtag así, un hashtag? Mi misión de vida, misión de vida, ¿Por qué no chicos? Saben que estaría muy padre, que tal vez nos llegaría a todos, y bueno, es que los ángeles ya saben que aparte me hablan todo el tiempo, bueno, me dice Miguel, que les diga, que aparte nos demos cuenta, cómo nuestras misiones de vida están interconectadas, los unos con los otros, que por eso es que todos somos uno, porque mi misión de vida no sería la misma sin ustedes, y esto es lo que nos hace que nos una, ustedes también a su vez, su misión de vida no sería la misma sin todas esas personas que nos acompañan, todos estamos unidos en misión de vida, y es parte de ese proceso, bueno, ese pequeño mensaje que Miguel me decía en la anotación, y les decía yo, qué parece, qué, qué les parecería si pusiéramos el hashtag, mi misión de vida es creer en mí, mi misión de vida es creer en mí, porque si crees en ti, crees en la fuente que te creó, crees en el amor, crees en la gran humanidad que somos, y qué les parece ese hashtag. Me parece extraordinario, a partir de ahorita señores y señores, quien quiera recibir una canalización con alma, con su ser fallecido, hashtag, mi misión de vida es ser feliz, es creer en mí, es creer en mí, perdón, es creer en mí, mi misión de vida es creer en mí, y a partir de ahorita, uno, tres, cuatro personas, ya de entrada, rápido, ¿verdad? Madre, pues no sé, ya escribieran los dos, el primero, pero, pero a ver, a ver, creo que no quedó muy claro, ya no, ya escribieron el hashtag, pero, o sea, va a ser canalización, canalización, pues, yo digo que hacemos canalización, y si algunas personas tienen preguntas sobre el tema, si a lo mejor no les quedó algo claro, estaría padre también compartirlo. Ok, ok, sí, porque todos están con hashtag, el hashtag va junto, porque muchos nada más lo escriben por separado, y todo junto, todo junto, todo junto. Ok, me parece bien, Mientras tanto, Alma, ¿dónde te encontramos? Tengo todas mis redes sociales, como Camino de Luz, ok, Facebook, Instagram, YouTube, ahí nos pueden encontrar, y con mucho gusto, estaremos para servirles. Ok, padrísimo, ahí está, métanse en todas las redes, a Camino de Luz, inclusive, creo que también estás en TikTok, ¿no? Sí, aunque, aunque ahí pasamos el tiempo echando el chacoteo, que casi no me gusta el baile, ¿verdad? Y luego, es muy divertido grabar esos videos. Bueno, muy bien, pues ahí está, ahí está, mi querido Olito, ¿qué hacemos hermanito? Ya hay mucha gente, ¿no? Vamos con una mientras, ¿o qué? Voy con los que, están como más claros, en este caso, Fabricio Ramo, dice, mi misión de vida es de mí, presente un error, amigos mágicos, saludos desde Perú, amigos, hoy les pido con el corazón, si Alma me ayuda, si Alma me ayuda, mi hijo Luigi, llegará a un acuerdo por su niña, se han separado en diciembre, mi hijo tiene otra relación, deseo que esté bien, esté bien, encuentre su felicidad por mí, y mi hijo les pido mensaje a los años. Ok. Complicado, pero no sé si se entendió, lo voy con él. Sí, más o menos, sí lo entendí. Fíjate nada más, y cuando le contestan a Fabricio, nos contestan a todos, ¿no? Todos tenemos algo que aprender y que aportar, acerca de, de esto que nos van a contestar los ángeles, y me dicen los ángeles, sí, tu hijo va a llegar a un acuerdo, a los mejores de estar con, con su bebé, ¿no? Con su pequeña, pero me piden, Fabricio, que te diga a ti. La gran ayuda que tú puedes hacer para él es ser feliz tú, porque si tú eres feliz, le vas a dar toda la confianza, todo el amor, toda la claridad, toda la luz que él necesita. El gran problema no es como este acuerdo, sino es darle toda esa confianza, todo ese amor, toda esa claridad, para que él como que disfrute la vida, le baje un poquito a las quejas, le baje un poquito a la prisa, y pueda aprender de ti, gran maestra, como la felicidad y el gran ser que eres. No te está tocando escuchar esto por casualidad. Hoy te tocó escuchar este tema de misión de vida, porque tal vez tu misión sea aportarle a ese hijo el equilibrio, la paz y la tranquilidad que él necesita. Mensaje de sus ángeles. Ok. Yuli Sánchez dice, mi misión de vida es tener en mi hashtag, mensajito de mis ángeles, en especial mi salud y familia. Por favor, admítate a modoro. Ok. Yuli, tienes a Arcángel Miguel, Raguel y Rafael contigo. Me dicen los ángeles que no estés dándole como tanta energía a la enfermedad. Me dicen que has pasado procesos un poquito complicados últimamente, pero que no tienes como que que aferrarte a la enfermedad, que la vida es más que solo como que sentirte mal o estar buscando, ¿Por qué sentirte mal? Me dicen los ángeles, recuerda que donde pones tu energía crece. Así que pon tu energía tan solo en la fuerza del amor para elevarte, para servir, para disfrutar cada instante. Si lo haces, desde ahí te darás cuenta que la verdadera sanación llega a tu mente y como efecto tu cuerpo se sentirá mucho mejor. Mensaje de tus ángeles. Perfecto. Yafa Melamed dice, misión de vida en mi hashtag, te amo, doro, de Beni, por favor, gracias. Yafa, el mensaje que tiene Beni para ti es así como te entrego tu libertad. Él es como si te estuviera entregando por medio de las mariposas y por medio de las aves. Esa libertad que quiere que tú te des el permiso de disfrutar, de ser feliz, de rehacer tu vida desde tu alma, desde tu ser. Y dice como libérate. Este es mi mensaje para ti, el cual te recuerdo a través de estos, como de estas alas, como te entrego la libertad para que disfrutes, seas feliz y no te detengas por nada. mensaje de tu ser fallecido. Acá, Ani, mi querida Ani, un saludo. Dice mi misión de vida en mi hashtag, mi abuela trascendió en noviembre pasado. Nada más escribió así, me imagino que quiero un mensaje de su abuela. Necesita el nombre de su abuela, que lo escriba. Ok, si no lo puede pasar, por favor. Ok. Si no lo puede pasar, porque su abuela, cuando conecto con la energía de su abuela, me enseña solamente una A, pero sé que no se refiere solo a Ani, sino es como si alguien más en su familia tuviera una A. No sé si la mamá de Ani también se llama Ani, o algo parecido a eso, porque cuando conecto con la energía de la abuela, solo recibo la A. Nos puede compartir el nombre, para ver la similitud que tiene el ser fallecido que estoy viendo, con el símbolo que me están mostrando. Se llama Concepción Ocaña. ¿Te puede decir, Ani, quién es la otra A en la familia? Y me recuerdas el nombre, por favor. Mira, Ani pide mensaje de su abuela, Concepción Ocaña. Ok. Ocaña. Ok, en lo que Ani nos platica quién lleva la otra A. La energía que estoy observando, si es la abuela de Ani. Primero quiero decirte, Ani, que tu abuela me permite observarla como muy arreglada. Me dice que porque para ella era importante estar siempre muy presentable. Ella trae como un suetercito que dice que la familia se lo obsequió y que para la familia es algo muy simbólico. Ese suetercito. Ella lo trae puesto. Quiero que sepas que tu abuela me deja decirte que ella no sintió ningún dolor al momento de trascender. que es importante para ti y para tu familia saberlo, porque ustedes estaban muy preocupados por ese hecho. Dice ella que no tuvo ningún dolor, que hoy tiene un cuerpo sano, que ella trascendió por una enfermedad, pero que hoy su cuerpo se ha sanado. Me enseña un número 26, que supongo yo que tiene que ver como con una fecha. Dice 26 de marzo, que es algo importante para ella. Como que quiere recordarles a todos que ella permanecerá en sus vidas para siempre. Me pregunta por tu mamá. Supongo yo que ella tiene algo que ver con tu mamá, porque me pregunta por tu mamá. Y me dice que por favor le des las gracias por todo el amor que compartió con ella. Te mando muchos saludos a ti, como además familiares. Y dice que ella siempre entra como a tu habitación a darte la bendición y a decirte que siempre está cuidando de ti. Y dice que eres una lactosa porque cada rato le estás hablando y que eso a ella le da mucha risa. Mensaje de tu abuela. Oye, ok. Dice Angie que sí, dice hermosa mi mamita, sí, con lo que la enterramos del suéter, yo creo. Bueno, dice muchas gracias y pues bueno, bueno, por acá me sigo con lo de Karen Rodríguez. Mi visión de vida es venir. Dice, ¿me das mensajito de mis papás? Me siento muy triste por el dolor que les causé a mis papis. Ellos ya partieron, así ya tiempo. Se llama Miguel Rodríguez y María Guadalupe Velázquez. Déjame platicarte, Karen, que usualmente me es un poquito complicado hablando energéticamente de jalar las dos almas al mismo tiempo. Sin embargo, le voy a pedir a tu papá Miguel, que es quien me muestra más energía, que sea el vocero como de los dos. Ok, observo a tu papá Miguel y quiero decirte que lo veo como un hombre súper arreglado, o sea, trae la ropa muy planchada. Dice que para él es importante como estar impecable. Es un caballero. Lo primero que hace al observarme es decirme, buenas noches, me pide que te diga que ambos están bien, que ellos están tranquilos y que te piden que tú estés tranquila. Dicen que ellos no quieren de ninguna manera como extropear los planes que tú tienes o tener como que estés angustiada, que estés preocupada. Ellos dicen que recientemente hiciste como un logro en tu vida y que ellos lo vieron, que tú como que les dedicas mucho tus logros, les dedicas mucho lo que haces, les dedicas mucho como lo que estás haciendo el día con día, que ellos lo saben, lo aprecian, lo reconocen. Dice tu papá Miguel que extraña como bailar en familia, que extraña las reuniones familiares y que él desde donde está te envía todo su amor, toda su bendición. Él dice que no te preocupes, que no tienes nada por qué disculparte, que ellos entienden que cuando sucedieron esas situaciones, como que las cosas eran diferentes, que cada quien de la familia está viviendo una situación diferente, pero que la familia se va a volver a unir más adelante, que no te angusties, que te mandan muchos saludos, que tu mamita María, y él no le dice María, él dice Mari, Ari o Mari. Y dice ella está aquí, está conmigo y nos seguimos amando como en el primer día. Mensaje de tus papitos. Muy bien. Oye, por acá nos está comentando Ivón Benítez. Perdón, es que se van recorriendo los mensajes y luego ya no los alcanzo, eh. Están escribiendo muchos. Bueno, Ivón Benítez dice, mi mami partió hace dos meses y es difícil para mí, pues ya no puedo verla. Desde hace un año, no, desde hace un año no nos veíamos y necesito saber que está bien. Su nombre, Julieta Gallegos Llebra. Julieta Gallegos. Cuando le pido a los ángeles conectar con Julieta, lo primero que quiero que sepas es que tiene una, como una nueva actividad en el cielo y me dicen los ángeles que ella está enseñando como a orar a las personas. Después de que tú la dejaste de ver, tu mamita se acercó mucho a Dios y quiero que sepas que siempre le pedía a Dios por ti. Es importante que sepas esto porque en algún momento tú sentiste que ella te dejó de amar o que ella se alejó de ti. Quiero decirte que no fue así. El malentendido por el cual ustedes se alejaron, dice ella que hoy no tiene como tanto valor, que ella siempre pidió por ti y que lo único que quiere es verte feliz. Me pregunta por una niña, no sé si es una niña que tú tengas o una niña que tengan la familia, porque ella me pregunta por una niña y dice que es muy parecida a ella, que ella está cuidando de ti desde el cielo y que no te angusties, que todo pasó como de manera perfecta y que desde donde está te manda su mayor amor, sus felicitaciones y sus abrazos. Dice ella, como que todo fue perfecto, hoy recuérdame como en los viejos tiempos cuando solíamos comer juntas, recuérdame desde el amor. Y ella está muy conmovida, me hace sentir mucha energía, como muy emocionada, porque ella dice que esta es como otra vez que se comunica contigo, no sé en qué momento se había comunicado ya contigo, pero dice este es como un nuevo mensaje para ti. Te amo y desde donde estoy siempre seguiré orando por ti. Mensaje de tu mamita. Muy bien. Oye, por ahí, este, iré, iré, orte. Dicenica, yo quiero saber de mi padre, jamás he contactado con él, pero no pone el nombre, necesitamos el nombre, por favor, iré, que lo escribas, para que se pueda tratar de manera correcta. Sale, a ver si en verdad lo escribe. Mientras, este, leo el comentario, este, de Karen Rodríguez, dice, gracias, si, mi papi era así, muy impecable en tu arreglo personal y muy correcto y educado. Bueno, gracias, almita, mi alma descansa, mil gracias. Bueno, ahí está, iré, iré, ortega, ya contestó. Dice, se llama mi papá José Antonio Frías Correa. José Antonio Frías Correa. Ok, o sea, Antonio Frías, él se encuentra bien, está apenas como en un proceso de adaptación, él dice que como que llegaron nuevos familiares que fallecieron, que él los recibió, que no tengas pendiente. Ok, él me dice que los ama como a todos y que siempre estará como al pendiente de ustedes. Ok, él me dice que hay como un asunto familiar, hay que tiene que acabarse de acomodar, que tengas paciencia, porque dice que en la familia en últimas fechas ha estado habiendo como un poco de caos. Pero él, él dice que le han pedido ayuda y que él contestará como todos estos mensajes, todos estos como amores que ustedes le han hecho. Así que ten paciencia, iré, que todo en tu familia se va a arreglar. Mensaje, el padre. Ok, ¿cómo estamos, Miquela? Mita, te veo ya cansada. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando empiezan a venir un montón de seres fallecidos, tú ves los que tú les hablas. Mira, mira, Leo se preparó, Leo se preparó. ¿Qué es eso, Leo? No, se está presumiendo. Sí. Yo te ayudo. Son chocolates. Mira, ahí está. ¿Chocolates con galletas o qué? ¿Chocolate con galletas? ¿Chocolate con galletas? Muy bien. Me parece extraordinario. Dice, Leo, yo me los como por ti. Sí. Oye, esa es su misión, esa es su misión el día de hoy de mi querido Leo. Ayudarte, ayudarte desde donde está comiendo chocolates. Oye, sí, mucha, mucha gente. No, 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 chocolate. Ajá. Mucha la gente la que está escribiendo, la verdad es que veo, veo, hay mucha gente que está escribiendo y escribe y escribe. Estoy viendo el timeline y eso me entra a mí como un poquito de presión, no sé, mucha gente que se queda pendiente, ¿no? Mucha gente que se queda ahí como en la sala de espera y a esa gente comentarle que te pueden contactar, te pueden contactar en tus redes, mi querida Alma, y que, digo, si no se puede ahorita el mensaje, que no se preocupe, ¿no? Finalmente, yo sé que tú vas a ayudar a la gente y ya sea por medio de un Zoom, ya sea por medio de, como se pueda, pues, un WhatsApp, como sea, pero Alma, Alma les puede ayudar. Normalmente cuando tú ayudas. A veces me meto en los sueños. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Fíjate, eso no lo sabía. Sí, a veces me dicen, oye, Almita, veniste a mi sueño y me diste un mensaje. Dije, ah, bueno, a veces estará abajo, ahora sé que. Ahorita, ahorita si quieres seguimos con otros dos, nada más aprovechar eso, te quiero preguntar. ¿Alguna ocasión platicaste de los números y que los ángeles nos están transmitiendo números continuamente? Gente que de repente despierta a una misma hora. A mí me ha pasado ahorita dos días seguidos que me despierto todos los días a las 4.40. Inclusive, sé yo una broma que decía que me estoy despertando a la hora de Juan Luis Guerra. Por su 4.40, ¿te despertas de Juan Luis Guerra? Tiene algo que ver que esté despertando a las 4, pero no 4.39, no 4.40, 4.40. ¿Por qué crees que está esa sincronicidad perfecta? No sé por qué. Fíjate nada más, el 4.4 es un número muy sagrado, es un número en donde se abre como esta conexión con Dios. Si bien es cierto, a lo mejor en últimas fechas estás pasando alguna situación de vida en donde estés pidiendo guía, en donde estés diciendo, ay Dios, dime para dónde, ábreme los caminos, ayúdame a esto. Y se ríe Arcángel Miguel porque dice, ay, qué cierto, sí has estado pidiendo eso. Como que has estado pidiendo guía y cuando te despiertas a esa hora es porque todo está en silencio y van a llegar pensamientos a ti, van a llegar nuevas ideas. No tengas miedo, no tengas miedo, deja que en esta hora sea la conexión de divinidad con Dios y permite que Dios llegue a ti como estas nuevas ideas que te darán la pauta, la guía para seguir tu camino. Muy bien, mira. Eso te están tratando a decir. Ya ves Lito y yo todo nervioso y le marcaba a Lito y en ese, Lito, ¿estás despierto? No me pelaba, chelito. Pero de la mañana, yo fíjate que nada, despertaba a las siete en punto, ya, o sea, me despierto, pero dices, bueno, está bien. En fin. La siete tiene que ver con un número de cambios. Estás pasando todos los cambios, toda la transformación. ¿Qué es lo que te recomiendo? Ahora que te despiertes a las siete de la mañana, quédate siete minutos en silencio, quédate solo siete minutos escuchando tu cuerpo, escuchando tu ser y deja que esos siete minutos sagrados sean de conexión, de gratitud, de felicidad, porque todos estos cambios harán todo ese proceso de transformación. No es casualidad, porque crees que hay siete días de la semana, hay ciertas cosas sagradas que ocurrieron en siete, en siete días también, o sea, es una sincronicidad, ¿eh? No te estás despertando nomás porque sí, porque tu vida se está transformando y no me sorprendería, bueno, te lo digo en nombre de Arcángel Miguel, porque la neta es que él se está llevando los créditos. Ya viene tu nuevo negocio, no te preocupes, tienes que tener paciencia, ya se está poniendo todas esas semillas para crear, ya está creciendo desde tu ser. Así que no te desesperes, todo se va a ir dando cuenta de este mes, siete meses después y te vas a dar cuenta de mucho que vas a crecer. Gracias, mi querido Leo, para mayo, para mayo, para mayo, para mayo, para abrilo, para mayo. Para abrilo, para mayo. Me gusta. Está perfecto, gracias, Anita. Oye, vamos con otra, con otras dos allá y le paramos que se comunique contigo en tu. Yo creo que una más, les late, yo creo que sí aguanto una más, una más, échale, échale. Una más, a ver, me voy a regresar y cae ahora, así que la mano salta. Lidia Toral, Lidia Toral, dice, por favor, un mensajito de mi ser fallecido, se llama Alfredo, ah, perdón, perdón, Alfredo Iglesias. Alfredo Fernández Cano, nunca lo he podido olvidar. Lid, él tampoco te ha olvidado. Por alguna razón, él te llama amor, no te llama por tu nombre. Él me dice que tengas paciencia porque dice que eres muy acelerada y que de repente te entra la angustia, las ansias por querer como correr. Él dice que va a arreglar todo como para que ustedes en algún momento vuelvan a reencontrarse, ya sea como cuando te toque trascender o en esta vida, él está pidiendo permiso a Dios para acercarse a ti a través de otra persona. Él dice que tienes como toda su intención y todo su permiso de volverte a enamorar, que desde donde está, está cuidando de ti y que espera que no te asustes porque ya van algunas noches que llega y se sienta en tu cama como para sentir tu compañía y sentir tu calor. Y me enseña muchos corazones, me enseña el mes de octubre y me enseña un ramo de rosas como si tuviera un significado para ustedes, octubre. Y él te regala ese ramo de rosas hermoso y dice siempre vas a ser el amor de mi vida. El mensaje de tu amoroso Alfredo, que dice que tú no le decías Alfredo, que le decías de otra manera, pero que le da pena decirte, pero que tú sabes cómo le decías. Ah, pillina, eh, pillina. Muy bien. Oigan, por Dios, por Dios. Una última, por favor, Almita. Silvia ya la ha mandado 300 mensajes y se está haciendo copy-paste, copy-paste, copy-paste. Entonces, ese último, por favor, ¿no? Ok. ¿Qué quiere Silvia Ayala? ¿Qué necesita? A ver, mi querido Lito, ¿lo tienes ahí o te lo digo yo? Silvia Ayala, buenas noches. A mí me gustaría saber sobre mi mamá. Ella murió el 31 de agosto del 2014. Ella se llamaba María Hernández Doniz. Ok, querida Mari. Ok, la primera que me dice es que, por favor, como que pongas más plantas en tu casa porque a ella le encantan las plantas. Y ella dice que es muy buena decoradora y que deberías de poner un mantel, que ya cambies esos sartenes y que como buena mamá te viene a jarrar las orejas, que dice que no seas enojona, que dejes como fluir las cosas porque de repente te esperas mucho y dice que tienes que tener paciencia. Dice que le eches más ganas a la cocinada, que ya ella se está encargando como desde el cielo iluminarte y ayudarte para que todo quede en orden. Ella me dice que quiere que sepas que ya está bien, que está en paz, que hoy cuida el jardín del cielo y que lo hace con mucho amor. Ella dice que ya no le duelen sus piernas, que ya no le duele su estómago, que ella sanó y que ella tiene un símbolo contigo muy especial que es el de una cruz. No sé si es una cruz o un rosario, pero ella me enseña una cruz como símbolo de unión entre tú y ella y dice por medio de esta cruz. Quiero que sepas que todo lo que tú le digas a Dios será llegado a mí porque él es la unión entre la tierra y el cielo. Mamá te ama. Dice que se siente muy orgullosa y me hace sentir mucha emoción. Dice que de verdad es que a ella le conmueve como saludarte porque dice que no se pudieron despedir o tú no pudiste escuchar lo que ya tenía para ti cuando le tocó partir, pero que desde toda su alma ella te ama, te acompaña y que siempre como te mandará su bendición y todo su amor. Dice mi pequeña, como mi pequeña princesa, tú siempre serás mi hija y te abraza. Y ella dice que no te sientas solita, que ella siempre habita en tu corazón. Qué bonito mensaje, qué bonito mensaje, qué bonito cierre. Oye, Elmita, hablando de los ángeles y los arcángeles, todos tenemos lo que voy entendiendo conforme voy platicando contigo. Todos tenemos un arcángel, pero también tenemos un ángel. Sí, nosotros todos, todos tenemos un ángel de la guarda y un ángel guardián que son como que los que asignaron con nosotros cuando nos entregaron un alma. Ellos son nuestros guías, nuestros protectores. El ángel guardián nos va a encaminar hacia estas misiones de vida y el ángel de la guarda solo se va a encargar de cuidarnos. Y los arcángeles, como tienen un área en especial a la cual ellos se dedican, los arcángeles solo nos acompañan intermitentemente dependiendo de la etapa de evolución en la que estamos viviendo. Ok, ok. ¿Ese arcángel se nos asigna cuando nacemos? Los arcángeles van pasando por nuestra vida dependiendo de la circunstancia de vida que estemos viviendo. Ah, que son diferentes arcángeles. Y el ángel guardián, así es. Los arcángeles, por ejemplo, viene Miguel, tú necesitas trabajar la fuerza, la seguridad, tu autoestima, viene Miguel, la trabaja, te fortalece y él se retira para que llegue otro arcángel a trabajar otra parte de tu área de vida. Y el ángel del agua, el ángel guardián, si permanece contigo para siempre, se lo siempre, también, hasta que tu alma vuelva a regresar a la luz. Ok. Cuando tú dices tu ángel es y lo nombras, ¿es ese ángel del que estás hablando? Es los arcángeles que ellos están pasando por los procesos de vida que están viviendo. Es decir, si yo les digo, está Chamuel contigo, es porque están trabajando todas las áreas de amor, de amor personal, de amor de pareja, de amor de familia. En ese momento. Y cuando ellos terminan de trabajar esa área, entonces sí, ese arcángel vuelve a regresar y llega a otro arcángel para trabajar nuevos procesos de vida. Ok. Y obviamente, como tú decías, si en un momento dado necesitamos alguna intervención con ellos, es cuando los invocas y en ese momento acuden, te ayudan, pero son los que están intermitentes. Así es. Y sabes que es un ejercicio súper bueno, que a partir del día de hoy, si nosotros nos queda un poquito de confusión acerca de nuestra misión de vida, hoy antes de dormirnos, hay que cerrar nuestros ojos y hay que pedirle a Arcángel Miguel, por favor, ayúdame con, dame claridad, dame paz, dame amor, para recordar cuál es esa misión de vida que yo vengo a hacer en esta tierra. Y podemos pedirle su asistencia de ellos para que nos guíen a través de los procesos que tenemos que conocer. Muy bien. ¿Qué tal? Así que siempre podemos pedir ayuda. Siempre la tenemos, pero se nos olvida. Sí, se nos olvida o muchas veces pudiese parecer que a lo mejor el mensaje se nos da y no lo sabemos reconocer, ¿no? Y sabes que a veces tenemos esa falsa idea que nosotros decimos, no le voy a pedir a Dios, a la fuente, al universo, a los ángeles hasta que ya sea algo que realmente necesite. Y no es así. Tú les puedes pedir desde cosas súper simples, ayúdame a encontrar las llaves del carro que ya no sé dónde están, hasta ayúdame a encontrar el amor de mi vida. O sea, para ellos no hay misiones pequeñas o misiones grandes. Tú siempre puedes estar pidiendo ayuda. Para ellos es amoroso, les encanta asistirte. Ellos están para eso. Ellos están acompañándonos para llevarnos, encaminarnos hacia cualquier cosa. Entonces siempre hay que pedir ayuda, no está por demás. Es inmediato, Alma, es inmediato en el momento que uno inclusive lo piensa. ¿Es inmediato la conexión? Así es. Solamente necesitamos quitar un ingrediente, que es el miedo. Cuando nosotros estamos en un tema de miedo, no alcanzamos a ver la bendición escondida o por qué están sucediendo las cosas. Si tú quitas el miedo, pides desde tu fe, pides desde eso, Arcángel Miguel, cuídame. Si yo siento que, como ahora en el sismo, si está el sismo, si está súper fuerte, si estoy súper asustada, y si yo digo, Arcángel Miguel, ayúdame. Arcángel Miguel, cuídame. Inmediatamente Arcángel Miguel va a bajar y con toda su fuerza, con todo su poder, va a hacer que regreses al amor. Pero necesitamos quitar un poquito la mentalidad y regresar al corazón, porque si no, no nos damos cuenta de la respuesta inmediata que ellos tienen para nosotros. Ok, alguna vez. Ellos siempre te van a ayudar a regresar a la paz. Ok, alguna vez, no sé si lo recuerdas tú, Leo, no me acuerdo quién fue, pero en quienes estuvo con nosotros, que nos dice que el pensamiento es más rápido que la palabra. El pensamiento viaja así como la velocidad de la luz. Entonces, inclusive, aunque tú no lo menciones, si lo expresas, como tú estás diciendo, es mejor. Pero con el simple hecho de pensarlo, con el simple hecho de decir, Arcángel Miguel, ayúdame, con eso ya hay conexión. Y por eso hay que entrenar nuestra mente, para que el ego no se meta y no nos haga creer esas jugadas de, ay, no, no es cierto, eso no va a pasar. Ay, no, eso, porque la mente cuestiona. Claro, o no me escucha, o no es cierto que me escucha, o no es cierto que existe, o no dudarlo. Al ego le encanta hacernos dudar. Oye, toda esa gente que se queda ahorita pendiente, mi querido Leo, que veo que siguen, siguen escribiendo, inscribiendo, y sigue gente conectándose. ¿Qué les puedes decir que se quedan con ese sentimiento de que no pudieron contactar con su ser fallecido? ¿Se puede hacer? ¿Uno mismo puede conectarse con el ser fallecido, con algún tip, alguna meditación, algún rezo? ¿Qué se puede hacer? Cierra tus ojos e escucha tu corazón. Tú tienes un lazo de amor estable con ese fallecido. Yo solo soy el canal, pero el lazo de amor eres tú. Yo me conecto con tu ser fallecido a través de ti en realidad. Entonces, si hoy no te tocó recibir ese mensaje, quiero decirte de manera colectiva que tu ser fallecido está bien, que te ama, que solo tienes que cerrar tus ojos, sentir tu corazón, y llevarle a ese alma, a ese espíritu, todas esas palabras que le quieres decir, y que él te va a escuchar, y buscará él la manera de llevar la respuesta a ti. Hazlo con fe, hazlo desde tu corazón, y te harás cuenta cómo la magia sucede. La manera en que recibimos los mensajes, Salma, tú la habías comentado alguna vez, muchas veces nos llega por alguna canción, nos llega por algún mensaje en la televisión, nos llega el momento de abrir algún libro, y alguna vez también escuchaba gente que decía, haz una pregunta de corazón y abre la página de la Biblia donde, o la gente que es católica, ¿no? Abre la Biblia donde te lata, y ahí va a haber un mensaje para ti. Yo creo que hay diferentes maneras de poder recibir los mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros seres fallecidos, simplemente como dice Alma, pues hay que tener fe, hay que contactarlo, y estar alertas. Muchas veces estamos esperando como que nos baje, así como tú decías, ¿no? Que lo visualicemos para poder creerlo y que nos esté hablando, y pues evidentemente no va a suceder de esa manera, ¿no? A veces, porque a veces puede permanecer en tu sueño, a veces solo tienes que cerrar tus ojos y mirarlo en tu mente, solo déjate guiar por tu corazón, ellos buscarán la manera de hacerte llegar la respuesta, solo tienes que creer. Muy bien. Pues ahí está, mi querido Leo. No, bueno, pues yo nada más agradezco por el mensaje de los ángeles y por esto que nos dan. Está con nosotros, eso sí, recordar a la gente que está conectada, de verdad, si quieren contactarme a través de sus redes sociales, contáctenla, y si no, aquí nos vemos cada mes en los sobrevivientes de una radio. Pero si quieren algo más personalizado con Anita, ¿dónde te contactamos, Anita, en tus redes? En las redes sociales que se llaman Camino de Luz, ahí van a ver el nombre de Alma con unas alitas, en Facebook, Instagram, en YouTube, y pueden, ahí en mi Facebook tengo mi WhatsApp para que también me contacten, y voy a estar muy feliz de poder llevar estos mensajes de amor a tu corazón. Creo firmemente que el universo Dios me asignó este canal de comunicación y que todos podemos crecer juntos. Así que aquí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Almita. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y que sigue conectada, además. Y, como dice Leo, contacten directamente a Alma, y si no, pues nos vemos de todos modos. Estamos el tercer, es el tercer miércoles, ¿verdad? No, perdón, tercer jueves. Jueves. El tercer jueves de cada mes. El tercer jueves de cada mes, uno, dos, ¿no? El cuarto jueves, ¿no? Es que este se cambió. Es cierto, es cierto, tienes razón. Sí, porque el jueves pasado cayó el 16 de septiembre e hicimos un programa. Fíjate, mi Juan Alma está enterada, mi crío Leo. Es que los ángeles me toclan. Sí, cierto. Le tocaba a Alma el jueves pasado, pero fue el 16 de septiembre, y tuvimos un programa especial con relación a la independencia. Pero sí, es cierto. Entonces, el tercer jueves de cada mes esté pendiente, y si no, de todos modos, Alma, ella contesta, ella está al pendiente de sus redes, a mí me consta, y entonces, cualquier duda, cualquier preguntita, acérquense, Alma. Yo sé que se va a dar el tiempo para contestarles. Mi cría Almita, muchas gracias, mi Leo. Vámonos. Vámonos. Gracias, Almita. Ten dulces sueños. Descansa mucho. Un beso, un abrazo. Maro, muchas gracias. También, que mañana hay que chambearle, y así todos los que están ahí conectados, descansen, bonita noche, luchos sueños. Hasta mañana, viernes nueve de la noche, tenemos live, que nos copierdan. Es sorpresa. Gracias a ustedes. Los sueños se hacen realidad, no se lo olviden, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las nueve. Buenas noches. Bye, bye. Chao. Chao.